La verdad que no, no podíamos quedar afuera de este signo de protesta ante un reclamo genuino que estamos haciendo en todo el país, de un recorte presupuestario donde se ha recortado un presupuesto de una ley que no se debería hacer, ¿no es cierto? Así que, bueno, se convocó a bomberos que hoy hicieron un abrazo simbólico al Congreso, también en signo de protesta, y se iba a hacer un minuto de toque de sirena en todos los cuarteles del país, y nosotros no quedamos ajenos a eso tampoco. Gustavo, usted seguramente sobre el tema ha tenido reunión con la Federación de Córdoba al respecto, ¿qué dice la Federación? Está trabajando la Federación, reunión continuamente en el Consejo Nacional, y bueno, es algo que lo tiene que manejar el Consejo. Si bien nosotros aportamos un simple reclamo desde acá, pero yo creo que el reclamo mayor se debe hacer desde el Consejo, aunando a todas las federaciones como debe ser. Ya han tenido sus conversaciones y sus encuentros con la Ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, y bueno, esperemos que lleguemos a un buen puerto y se puedan librar también, simplemente librar el fondo, así sea con el presupuesto. Hoy tampoco vemos liberado ese importe, que ya está impuesto, ya se publicó en el boletín oficial de la suma de un millón de 100 mil pesos para todos los cuarteles, y todavía no ha llegado, a muy poco le ha llegado, así que también un poco liberar eso, y después, bueno, si podemos lograr que se incremente ese recorte y vuelva a los cuarteles lo que se le debe, mucho mejor, por supuesto. Es decir, que se está hablando de recorte, pero además también se está hablando de que ni siquiera han destrabado lo que corresponde, o por lo menos lo que dicen que le van a dar, ¿no? Sí, sí, todos los años más o menos se van atrasando un poquito, dicen que ya están liberados, que muy poquito los ha empezado a cobrar, creemos, creemos y queremos que llegue pronto, como te decía, pero lo que más nos interesa sería hoy por hoy a nosotros, bueno, darnos un poquito de oxígeno con ese subsidio, esa plata que nos corresponde, ¿no es cierto? Y después, bueno, se seguirá peleando, como te decía recién, será un tema de conversación largo con la ministra, porque es con ella la que se tienen que sentar a charlar, y bueno, esperemos que saque su parte solidaria y humana, ¿no es cierto? Y devolverle a muchos cuarteles lo que le corresponde. Muchos yo creo que estamos, bueno, estamos en una situación bastante difícil, la verdad que tengo que decirlo hoy, estamos en una situación difícil, si no llega ese fondo, y la verdad que a muchos les representa, les representa y están cuarteles chicos que no tienen mucha salida, no tienen mucho gasto, la verdad que la pelean mucho mejor que nosotros, nosotros, nosotros al tener mucho gasto fijo y muchísima salida, y es grande la jurisdicción que nosotros cubrimos, la verdad que lo necesitamos imperiosamente. Y más a aquellos cuarteles, Gustavo, de que, bueno, son de alguna manera, no hacen trabajo ni eventos, digamos, para recaudar fondos, sino que son, bueno, que trabajan con los subsidios que reciben de los gobiernos. Nada más, son subsidios dependientes, nosotros vivimos generando y realizando algo para poder generar algún fondo genuino, que eso nos ayuda a paliar, obviamente, la situación, esto lo estamos haciendo hasta el día de hoy, porque si no fuera por eso, obviamente, hoy tendríamos que cerrar las puertas, y Maquena se quedaría, se quedaría a hacer un servicio de emergencia nacional, muy importante, porque la verdad que no, sería insostenible hoy, ya es casi insostenible este sistema, para como vemos también la problemática, que también hay un rumrum, todavía no nos llegó oficialmente, bueno, recibimos un canon de la empresa consignataria de la Ruta 7, y bueno, aparentemente ese canon tampoco lo vamos a percibir más, así que también, bueno, es bastante difícil, así que se nos han hecho muchísimos recortes de parte de la cooperativa eléctrica, veníamos recaudando también con la cuota social, que tampoco lo puede realizar, o sea que la verdad que tenemos un añito bastante complicado.